Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, realizaron la procuración multiorgánica de válvulas cardíacas, hígado, riñones y córneas de un joven hombre de 23 años de edad del estado de Sinaloa, quien falleció tras un accidente automovilístico en la ciudad de Los Mochis. Los equipos médicos de extracción del Hospital Ángeles de Guadalajara, Jalisco, y de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ciudad Obregón, Sonora, fueron los encargados de realizar el procedimiento quirúrgico y del traslado de los órganos a sus respectivas instalaciones. Foto y MSS, equipo médico durante la procuración de órganos. Asimismo las corneas y ambos riñones fueron llevados a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Ciudad Obregón mediante transporte institucional terrestre, según informó el Dr. Abraham Finkowicki, coordinador hospitalario de donación del HGZ 49, de Los Mochis, Sinaloa. Esta es la primera procuración de órganos en lo que va del año 2018 en hospitales del IMSS en Sinaloa, indicó el médico especialista. Con esta donación se logrará salvar o mejorar la condición de vida de, cuando menos, seis personas. Cabe mencionar que el año pasado la coordinación de donaciones del HGZ 49 fue reconocida por obtener el segundo lugar en procuraciones de hospitales de segundo nivel. En 2017 se realizaron seis procuraciones multiorgánicas en este hospital, así como 26 procuraciones de tejidos. Con estas acciones se fortalece el programa institucional de donación y trasplante de órganos y tejidos, que busca beneficiar al mayor número posible de derechohabientes, y se cumple el decálogo para el fortalecimiento de la atención médica.